Pero también el día de mañana estaremos lanzando el concurso de comidas navideñas que va a ser en el mercado Roger de Chong, donde participarán todos los mercados, los ocho mercados de Managua. Pero también tenemos el lanzamiento el día viernes de las actividades navideñas en el mercado Mayoreo. Entonces, estamos en todos los mercados activados. Las y los comerciantes están activados, están listos para recibir a todas y todos los visitantes, a las y los compradores que llegan a los mercados de Managua, de los municipios de Managua, de todo el país llegan a comprar a los ocho mercados de Managua. Hago un llamado a toda nuestra población de Managua, a la familia, que visitemos los mercados, que compremos en los mercados, que vamos a encontrar artículos, todos los productos que necesitamos para Navidad a bajo precio. Buena atención. Desde las alcaldías del pueblo ya estamos preparados, estamos listos con todos nuestros mercados municipales para recibir a las familias nicaragüenses. ¿De qué manera? Garantizando la seguridad, la tranquilidad, precios favorables para todos, en donde van a poder encontrar desde vestuario, calzado, todo lo que vamos a preparar para la cena navideña, para recibir el Año Nuevo, y la celebración más importante que tenemos ya casi a puerta, como es la celebración de la Purísima. Desde las alcaldías ya tenemos diversas actividades culturales y creativas propias de nuestra temporada, de la temporada navideña, con todas nuestras tradiciones como nicaragüenses. Vamos a estar desarrollando diversos certámenes a nivel nacional en las 153 alcaldías del pueblo. Entre estos están los mejores altares a la Purísima Concepción de María. Tenemos también el mejor nacimiento al Niño Dios. Y como parte también de la estrategia de mi municipio limpio, ustedes han visualizado, ustedes pueden ver en las redes, el movimiento de cada uno de los municipios, cómo están decorados, porque en esta temporada sabemos que son olores, sabores, colores, luces, brillos. Así están cada uno de nuestros municipios. Están engalanándose, están vistiéndose bellos, bonitos, para recibir también a todas esas familias que visitan también los diferentes municipios los fines de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!